Por lo pronto, hacemos contacto con el diputado federal Jorge Álvarez Maynes, quien nos platica sobre esta decisión que toman los legisladores federales, específicamente Movimiento Ciudadano, para proceder ante los datos que surgen por la investigación que realizan nuestros amigos de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Jorge, muy buen día. Buen día, Rafa. Efectivamente, yo te quiero, lo primero que te quiero decir, Rafa, es que en un país en el que las élites políticas y económicas se arrodillaron frente al crimen organizado, frente a los intereses de grupos, de grupos muy poderosos en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto delincuencial, hay ciudadanos que han sacado la casta por este país. En Sonora ustedes tienen el ejemplo de los padres de la guardería ABC, en todo el país tenemos el ejemplo de Maricel Escobedo, de los padres de los 43, de Miroslava, de decenas de periodistas valientes que han arriesgado todo con un trabajo profesional y serio de investigación. Yo creo que hay que dimensionar lo que está haciendo Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción, y muchos otros periodistas más que han sido espiados, que se ha documentado lo que ha hecho Carmen Ariste y lo que han hecho allá ustedes con Proyecto Puente, creo que es una cosa que nos debe de dar una lección a todos, que cuando la clase política hemos fallado, hay gente que tiene un compromiso auténtico con el oficio. Y bueno, se ha evidenciado que el modus operandi que utilizó Javier Duarte, Rafa, es el modus operandi que ha utilizado todo el gobierno federal para desviar recursos, para apropiarse de recursos públicos, incluso de recursos públicos que deberían de ser de los más pobres, que deberían de ser de las niñas y niños de México, en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Secretaría de Educación Pública. Se documentó que al menos 11 dependencias, 8 universidades, a través de más de 100 empresas fantasmas, se han apropiado ilegalmente de más de 7 mil millones de pesos. Es la red de corrupción e impunidad documentada más grande que haya habido en la historia de México, y lo que hicimos ayer, Rafael, pues es nada más ir a denunciar a la Procuraduría General de la República esta estafa maestra que le ha denominado así la gente de Animal Político. Tenemos ante nosotros una... no es un escenario o un procedimiento nuevo, pero sí es la demostración de que la clase política ha encontrado miles de formas y esquemas para hacerse del dinero público. Lo que expone hoy Animal Político sobre ese sol es realmente doloroso. En lugar de distribuir 555 mil apoyos, apenas menos del 10% fue entregado a familias mexicanas, y este dinero fue distribuido con el mismo esquema que ya platicábamos ayer en esta primera entrega de la estafa maestra. ¿Qué representa esto para un legislador? Porque al final de cuentas los legisladores, dentro de su función, está también el revisar, analizar qué es lo que se hace con los recursos públicos. ¿Cómo es posible encontrar fallas en miles de millones de procedimientos que realizan los gobiernos, en este caso el federal? ¿Cómo detectar estas fallas? Resulta prácticamente imposible, ¿no? Es complicadísimo, por eso tiene un gran valor, no solamente moral, sino profesional el trabajo de los periodistas que hicieron esta investigación. Y mira, Rafa, pues claro, es una de las tareas más importantes del legislador. El legislador tiene fundamentalmente dos tareas, legislar y fiscalizar. Crear leyes y fiscalizar el uso del Ejecutivo, del Judicial, de los recursos públicos. Claro que en México hay una especie de pacto de impunidad, que aunque haya muchos de esas cosas, ya las había documentado la Auditoría Superior de la Federación, ya se nos habían entregado en las cuentas públicas. Y aunque haya todo un conjunto de evidencias de este tipo de acciones, no se había, digamos, creado una conexión ni articulado una explicación que demostrara que esto es un modus operandi, que no es una excepción. Que no es que haya funcionarios corruptos en el gobierno federal que sean las manzanas podridas, ¿no? No, no con el incentivo de los pinos. Está involucrado Alfredo del Mazo, por ejemplo, que es el candidato del PRI en el Estado de México que cerró la elección. No están involucrados actores menores. Está Rosario Robles, Emilio Lozoya, a quien ya habíamos denunciado ante la PGR por el caso Odebrecht, que fue sobornado, según nos enteramos, por mecanismos de justicia de Brasil, ni siquiera de México, de que fue sobornado por la empresa Odebrecht. Y creo que es muy importante, Rafa, que cumplamos con nuestra tarea, que fiscalicemos, que denunciemos, que vayamos a las instancias correspondientes. Lo hemos hecho, hemos dado muchas batallas jurídicas en todos los ámbitos, en el ámbito de transparencia, por ejemplo, en el ámbito electoral contra los alineamientos que querían prohibir la libertad de expresión por parte del INE. Y creo que esta batalla contra la corrupción en la que uno litiga, en la que uno sienta precedentes, por supuesto que obliga a que estos hechos sean investigados y que además va a sentar un precedente. Nadie creía que podíamos llevar a Guillermo Padres a la cárcel o a Javier Duarte o a César Duarte, y hoy todos o están en la cárcel o tienen órdenes de captura, Rodrigo Medina, Roberto Borges, la generación de gobernantes más importante de la historia. Creo que sí es un acto simbólico. Tú, Rafa, sabes, porque creciste en este país, que no eran noticias ni de las que uno se enterara ni de que uno esperara que sucediera. Claro. Gobernadores corruptos hemos tenido toda la historia de este país. No debe ser la excepción. No, por supuesto que no. Y el hecho de que hoy esté habiendo consecuencias para esos actos, aunque falte mucho, aunque muchos se sigan saliendo con la suya, aunque parezca que vamos muy lentos, estamos dando pasos firmes y los estamos dando sobre todo por el valor de gente que lo hace desde la sociedad civil. En este caso, los periodistas, no es casual que este sea el sexenio en el que los periodistas que hicieron su trabajo con la Casa Blanca perdieron su trabajo y Virgilio Andrade y toda esta red de corrupción de impunidad que ha solapado al régimen, siga... Tienen con su chamba, ¿no? Me gusta. Perdón, perdón. Oye, Jorge, una duda. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ustedes denuncian ante la PGR? Sí, denunciamos. Es una denuncia de hechos que son posiblemente constitutivos de delito, Rafa. Y esta denuncia, ¿en qué puede terminar? ¿Qué les han explicado sus jurídicos respecto a este procedimiento? ¿Qué va a pasar? ¿Realmente pueden proceder? Es decir, el que pudo haber sido el fiscal general, ¿irá proceder con este caso? Por supuesto, porque, mira, digo, eso se enlaza con la otra batalla que estamos dando en las cámaras, Rafa, que es que no se le dé el pase automático al que fue el abogado del PRI, que es primo del consejero jurídico del presidente, que es el asesor jurídico de la campaña de Peña Nieto, que es el actual procurador. Así es. Evidentemente con él, pues hay pocas esperanzas. Aún así, aunque él esté protegiendo al PRI y al gobierno federal y a esta red de corrupción de impunidad, al menos tiene que citarlos a declarar, al menos tiene que iniciar carpetas de investigación, y al menos tiene que hacer ciertas cosas que, en el peor de los casos, Rafa, dejarán un precedente judicial y jurídico que el nuevo gobierno que entre en vigor en diciembre del 2018 tome cartas bajo el asunto. Y yo te aseguro que ese no va a ser un gobierno del PRI, ni va a ser un gobierno que pueda maniatar esta red de corrupción de impunidad. Entonces, le tocaría a Raúl Cervantes recibir esta denuncia y proceder, si es que procede, para iniciar indagatorias y tratar de deslindar responsabilidades ante este posible procedimiento de corrupción que incluya funcionarios, rectores y empresarios. Así es, así es, Rafa, porque, a ver, mira, por ejemplo, si no hicieran, si no citaran a comparecer a los funcionarios, hasta eso lo tendrán que argumentar. Y no hay una manera en la que le puedan dar un perdón jurídico a los involucrados. Está documentado, está muy bien elaborado. Esta es una de las investigaciones que llevó a Javier Duarte a la cárcel, Rafa. Pues de ese tamaño es la calidad de la investigación. Nada más que los propios periodistas de Animal Político lo dicen. Lo de Javier Duarte fue un juego de niños frente a esta red de corrupción federal. Bueno, entonces, estamos... ¿Esta denuncia ya se presentó, Jorge? Sí, ya se presentó. Ya fuimos ayer a la documentación y análisis de la denuncia. De hecho, ya hay una nota ahí en Animal Político que contiene los datos de la denuncia. Ya se presentó, ya está en la cancha de la PCR. ¿Quién le va a dar seguimiento por parte del Movimiento Ciudadano? Yo, personalmente, Rafa, me ha tocado, a través de las jornadas anticorrupción, encabezar este tipo de litigios estratégicos. Ya hemos ganado algunos, derrotamos los lineamientos de piso parejo, que nosotros decíamos que era piso disparejo, que eran para favorecer al PRI y al régimen que emitió el INE. Hemos también logrado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haga un procedimiento en el caso del paso exprés. Hemos logrado que se rectifiquen algunas atrocidades en el pasado jurídico de México. Y también nosotros iniciamos una investigación, una denuncia contra el gobernador Javier Duarte. Por eso creo que ahora hay altas posibilidades de que esto tenga consecuencias jurídicas. Si el Sistema Nacional Anticorrupción operara al 100%, ¿la historia podría ser distinta? Sí, claro que podría ser distinta, pero una cosa también es el sistema y otra cosa es las personas que lo ejecutan. Rafa, no es también ninguna garantía, porque todos los mecanismos, todas las instituciones, pues tienen la posibilidad de ser pervertidos y el régimen es lo que ha hecho con las instituciones. Imagínate que el Instituto Nacional de Transparencia y Exceso de la Información Pública le dio al PRI el reconocimiento y después al ver los partidos más transparentes de México, pues de ese nivel son las instituciones que nos cuestan mucho esfuerzo, talento, creatividad, ilusión, y que luego se terminan poniendo al servicio del régimen. ¿Qué va a pasar ahora en el Congreso? Porque bueno, estamos ante el inicio de una discusión sobre leyes de ingresos, presupuesto de egresos, eso es lo que viene en esta etapa del año. Y bueno, por ahí alguien decía, pues no sería mala idea buscar los candados para evitar que esto pase. ¿Es asunto de más candados? ¿Tú crees que sea tema de más candados, de que las facturas sean más difíciles de obtener, que sea más complicado ser proveedor del gobierno, regular las universidades? ¿Cuál es el camino, Jorge? Tú como legislador de Movimiento Ciudadano, ¿cuál ves como un posible camino para, bueno, que no tengamos otro? Ya van dos casos muy similares, pues, que no tengamos otro el próximo año. Sí, no, y va a haber más, estoy seguro. Mira, yo... Bueno, sobre el modus operandi de la Secretaría de Desarrollo Social, de hecho también te diría, es una cosa que incluso se dio en el sexenio de Calderón, se dio en el sexenio de Fox, se dio con el programa de empleo temporal. Muchas universidades están involucradas en estos procedimientos, y muchas más de las que no se han dado a conocer, pero ¿qué deberíamos de hacer? Yo creo que resistir, Rafa, a... Hoy el periódico Reforma titula, titula una de sus notas principales, como que ayer se dio la primera victoria del Frente, al no permitirle al PRI instalar la mesa directiva de la Cámara de Diputados, es un hecho histórico, y creo que eso es lo que tiene que hacer el Frente Ciudadano por México, que conformamos con el PAN y con el PRD, con la inmensa mayoría del PAN y la inmensa mayoría del PRD, porque evidentemente el régimen tiene las manos metidas en todos los partidos políticos, y en todos los partidos políticos hay caballos de Troya del régimen, y yo creo que es muy importante que nos mantengamos unidos, que resistamos los cañonazos, va a haber ofrecimientos de todo tipo, amenazas de todo tipo, pero si logramos que ese bloque de ciento sesenta, doscientos diputados que se está uniendo en torno a causas como el no al fiscal Carmel, se mantenga, Rafa, no hay manera de que nos puedan doblar en las cosas fundamentales, en las cosas fundamentales que se discuten en la Cámara. Eso yo creo que es una batalla política central de los próximos meses. Jorge, te queremos agradecer mucho que nos hayas recibido la mañana, la llamada esta mañana, te queremos pedir de favor mantener el contacto porque seguramente vamos a darle seguimiento a esta denuncia y vamos a estar pendiente de su desarrollo. Al contrario, Rafa, toda mi solidaridad con este proyecto periodístico que es de avanzada, de alto profesionalismo en Sonora, que está enfrentando sus propias adversidades y ojalá que podamos darle la vuelta a los que se sienten dueños del país. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Jorge Álvarez Maynes, diputado federal de Movimiento Ciudadano, quien nos da un poco más de detalles sobre esta denuncia que presentan ante la Procuraduría General de la República y esta denuncia se pone con base en lo que informó Animal Político y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad sobre el procedimiento que varias dependencias del gobierno federal utilizaron para desviar pues miles de millones de pesos a través de empresas fantasmas, empresas casi fantasmas u empresas observadas por el SAT.